Música Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos. Hoy vamos a conversar el tema de responsabilidad social de las empresas. Y vamos a tocar este importante tema con el director ejecutivo de la Cámara de Caracas, el doctor Víctor Maldonado. Muchas gracias por estar con nosotros, Víctor. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias de nuevo por la oportunidad. En primer lugar, quisiéramos conocer por qué es importante el tema de responsabilidad social desde el punto de vista empresarial. Bueno, yo creo que es que todas las empresas están en un entorno y son corresponsables de lo que ocurra en ese entorno. Todas las empresas tienen la conciencia de que deben ir más allá de sus propias obligaciones con sus trabajadores y también con su comunidad y también con su país. Todas las empresas entienden que la vida en el mundo moderno se vive dentro de esto que se llama sociedad de organizaciones y que tienen un rol pedagógico, un impacto y una influencia de la cual ellas no pueden salirse, no pueden huir porque están allí, modelan y por supuesto alrededor de ellas hay un conjunto de expectativas que ellas intentan solventar y resolver. Ahora bien, a veces han surgido debates en cuanto al tema de responsabilidad social o quizás no la palabra no sea debate sino opiniones en cuanto a que el empresario al cumplir sus obligaciones como empresario, al dar empleo, al crear empresas que generan riqueza, con eso hacen una contribución muy interesante al tema social. Otros agregan que no es suficiente realizar esa actividad sino además crear programas específicos que atiendan problemas sociales. Bueno, yo creo que efectivamente la principal responsabilidad de las empresas es con sus empleados y por supuesto el cumplir las obligaciones legales. No solo por el modelaje que eso significa sino porque allí tienes tú digamos que una inmensa capacidad de transformar el país. Uno transforma el país con los que están al lado. Recuerda la pregunta del evangelio, maestro, maestro, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús en ese momento llega y desarrolla la parábola del buen samaritano. Uno no tiene por qué buscar más allá lo que uno tiene al lado. Y si tú quieres mejorar el país, mejora a tus empleados. Si tú quieres mejorar la concepción que tiene el país de sí mismo, conversa con tus empleados, habla con tus empleados, convence a tus empleados. Uno no tiene que buscar al pobre del barrio porque a veces el pobre está allí en la empresa de uno y uno tiene sobre él impacto, influencia y capacidades transformadoras. Y lo mismo, digamos que la principal obligación de la empresa es cumplir la ley, pagar los impuestos porque es que ese ejemplo es lo que establece digamos la diferencia entre un país de bárbaros, de golilleros, de tramposos y un país de decencia, de gente decente y de construcción de instituciones y de república. Ahora, dicho esto, también puedes ir más allá, pero en el plano de la libertad. No porque te obliguen y no porque te vean bien o mal, sino porque tú crees, la empresa cree y el empresario cree y tiene conciencia de que puede y debe dedicarse a un tema o ir más allá. A mí me llama mucho la atención en Estados Unidos cuando uno lo visita, que cada ciudad tiene un esfuerzo filantrópico que se ve con claridad. Cada ciudad tiene un gran salón de conciertos y afuera la estatua o la placa que reconoce a quien lo hizo. O la creación de universidades. O la creación de universidades o el financiamiento de talento que tiene que ir a la universidad, pero que no encuentra, digamos, las facilidades. Pero eso, insisto, en el plano de la libertad, sin que nadie te obligue y sin que un gobierno te apunte con un fusil para obligarte a aquellos a hacer cosas que tú no encuentras que debes hacer o no puedes hacer. También es necesario recordar que en nuestro país muchísimas empresas han realizado actividades de responsabilidad social sin que en aquellos momentos existiera ni siquiera una ley o hubiese algún tipo de constricción para hacerlo. ¿Qué antecedentes puede mencionarnos en ese sentido? Bueno, mira, nosotros que tenemos 120 años de historia sabemos el inmenso aporte a la sociedad que ha hecho la empresa venezolana. Por ejemplo, el visionar que este país necesitaba medios de comunicación e insistir en que este país debía integrarse a través del gran ferrocarril Venezuela. O que había que traer aquí innovación como el telégrafo, el teléfono y todo lo que ha venido después del traer el primer vehículo, el crear las condiciones para una legalidad y para construir paz, progreso, inclusión. Eso tiene que ver con los aportes de las empresas que a veces son contenedores de ideas novedosas y de innovaciones. Y si lo queremos ver más cerca, bueno, digamos que la filantropía siempre ha existido. Yo recuerdo, digamos, la imagen señera e inolvidable de Eugenio Mendoza. Y es inolvidable, a pesar que sus empresas ya no existen, bueno, porque él se dedicó a construir viviendas para sus trabajadores, pero porque él quiso, no porque nadie lo obligó. Y, digamos, sin que eso significara necesariamente propaganda buena o mala para su empresa. Y yo creo que hay que delindar filantropía y responsabilidad social de estos esquemas mercadológicos de ahora que muestran lo que es y lo que no es como esfuerzo de responsabilidad social de las empresas. Porque recuerdo también lo del Evangelio, que cuando Jesús decía, bueno, digamos que las buenas obras, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Y que forma parte también del talante de muchas empresas. Aquí hay mucha más filantropía y mucha más responsabilidad social que lo que se publica. Muy interesante ese efecto iceberg de realmente lo que aporta la empresa privada en nuestro país. Vamos a continuar tocando ese tema después de la siguiente pausa. ¡Gracias!